Quédate a ti Quédate a ti Quédate a ti Y ya no puedo Me siento propia de mi corazón Deja de la cruz y de la pasión No es un momento Déjame mostrar que me puedo amar No quiero que me vayas 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah!